El poder del cerebro humano se podría decir que es casi ilimitado. Y si no, echa un vistazo a estas 20 fotos que jugarán con tu cerebro hasta el final del vídeo. Número 20. En esta foto vemos a un joven jinete que parece estar viviendo el sueño de todo niño. Empuñar un sable láser. Se podría decir que la foto se tomó justo en el momento adecuado, tanto por la cara del pequeño como por la luz de fondo. Número 19. La profundidad de los objetos hace mucho. Y si no, observa esta foto en la que se puede ver lo que sería una gaviota gigante. No quiero ni imaginarme de qué tamaño serán sus mier... Número 18. Esta fotografía de un paisaje tiene un mensaje oculto, por así llamarlo. Si prestas atención, se puede apreciar un violín de forma horizontal. Y además, el reflejo del agua aumenta la apariencia de un violín. Número 17. En esta casual foto, pero a la vez, totalmente sincronizada, vemos que alguien ha estado entrenando muy bien a su perro para convertirlo en un dragón. Sin duda a ningún dueño le gustaría enfadarse con un perro así. Número 16. Este tipo de fotos conocidas como The Headless Gymnast causan una sensación realmente increíble y a la vez un poco escalofriante. Ciertamente se podría decir que estas gimnastas han perdido la cabeza. Número 15. Muchas veces, cuando hay ganas, hay ganas. No importa si estás rodeado de un centenar de extraños o de mujeres. Sin duda la foto refleja perfectamente el alivio de orinar cuando ya estás en las últimas. Número 14. Esta figura triangular sin duda capta todas las miradas. Da igual el tiempo que pases observándola, nunca encontrarás una explicación coherente. De hecho, cuanto más la miras, parece como si tu mente fuera a estallar. Este tipo de ilusiones ópticas son denominadas como figuras imposibles. Número 13. Si te preguntas por qué en la India las vacas son animales sagrados, echa un vistazo a esto y observa a esta criatura divina, que parece más bien tratarse del poder de un Pokémon. Número 12. Yo diría que esta mujer tomando el sol debe tener un descomunal dolor de cabeza. Aunque, bueno, dejemos las bromas a un lado, ya que no se ha confirmado si la foto es real o fruto de la casualidad. Esperemos que sea la segunda opción. Número 11. Aquí verás unas cuantas fotos que realmente no son lo que parecen. Así que, como consejo, siempre que hagas alguna foto, sé consciente de dónde vas a colocar tus extremidades. Número 10. Bueno, quizás con la furgoneta aparcada es muy fácil de adivinar, pero en plena carretera seguro que más de uno ha volteado la cabeza. Aunque sea para mirar a la rubia. Número 9. Como si las jirafas ya de por sí no tuvieran un aspecto de lo más peculiar, esta foto fue tomada en el momento justo para crear la ilusión de que tienen dos cabezas. Número 8. Esperemos que este hombre no se acerque mucho al borde. Aunque, un momento. Realmente aquí no hay ningún acantilado ni nada por el estilo. El hombre simplemente está caminando cerca de un río. La fotografía simplemente juega con la perspectiva. Número 7. ¿Estamos ante un barco fantasma? ¿Un avión militar? Pues no. Se trata de una torre de telecomunicaciones envuelta por un enorme manto de niebla. Seguro que más de uno se asustaría al ver esto en vivo. Número 6. En esta foto podemos ver a un guardia uniformado asesinando a una mujer con un estoque. Aunque, bueno, no saquemos conclusiones. Simplemente es otro caso de la perspectiva de la foto. Número 5. Sí, señor. Un espejo de lo más troll. Está claro que el arquitecto de este bar sabía muy bien lo que hacía. Número 4. El truco de esta ilusión óptica puede ser obvio. La mujer se mantiene con los brazos estirados tras su espalda, y detrás de ella se encuentra un hombre con sus brazos abiertos. Aunque puedo asegurarte que al verla por primera vez, no es tan fácil de adivinar. Admítelo. Número 3. Como dijimos al principio del vídeo, tu cerebro no para de jugar contigo. Aquí vemos a lo que sería un bebé con cara de adulto. Pero la realidad es que la cara del padre y del hijo se juntan en la foto, creando así una sensación de que el niño posee una cara fuera de lo normal. Número 2. No, no se trata de ningún gato que haya sido creado en un experimento, ni nada por el estilo. Si te fijas, puedes ver las dos cabezas y el cuerpo de los dos gatos. Sin duda tienen una forma muy peculiar de dormir. Número 1. Aquí podemos apreciar a un loro tropical en una rama de árbol. Pero espera, presta atención a todos los detalles, y verás que en realidad se trata de una mujer con el cuerpo totalmente pintado, creando así una ilusión óptica de parecer un loro. Detrás de este brillante trabajo se encuentra el artista Johans Stouter, conocido por transformar a la gente en paisajes, animales y frutas. Gracias por ver el video.